Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy MJO Express y hoy os traigo un vídeo después de mucho tiempo sin grabar ninguno ya que he tenido muchísima faena dentro de mi casa y fuera y no he tenido tiempo para estar con vosotros pero hoy os traigo una deliciosa crema de coliflor ¿Vamos para allá? Venga, venid conmigo Aquí tenemos una hermosa coliflor que yo he lavado y he cortado a trocitos muy chiquititos porque la vamos a freír con una cebolla y tiene que ser chiquitita para que esté antes Tenemos aquí también 200 mililitros de nata de cocinar y 400 mililitros de leche Así que vamos a empezar con esta deliciosa crema Tenemos aquí una sartén que he puesto al fuego que voy a encender con aceite dejamos que se caliente ya tenemos el aceite caliente vamos a echar la cebolla y vamos a salpimentar un poquito Bueno, a gusto Ya está, un pelín dorada la cebollita, no mucho, eh y ponemos la alcachofa hay alcachofa la coliflor, ni que estoy pensando yo le damos la vuelta y por eso la hemos cortado al trocito chiquititos para que esté antes este es un poquito grande lo voy a cortar un poquito más y dejamos a un fuego medio, bajo que se vaya haciendo la coliflor importante, el truquito de esta crema es también las uvas tengo aquí unas cuantas uvas que vamos a añadir a la crema la cual le alzará su sabor y le dará un dulzor especial así que esperamos a que esté un poquito tierna y hecha la coliflor vamos a echarle que no os lo he dicho antes pero bueno, va a gusto yo le echo un vino blanco dulzor que es un blanco frizante y es un pelín dulce me queda este poquito que es lo que le voy a echar más o menos, a ojo y también voy a salarlo voy a salar la coliflor que no la habíamos salado la salamos ahora damos la vuelta le voy a poner un pelín más alto porque yo, es mi cena estoy haciendo la cena de hoy y voy a cenar esta cremita tan rica que tenéis que hacerla que veráis que buena que sale con esas uvas que le vamos a poner así que tapamos otra vez hasta que esté tierna la coliflor ya tenemos la coliflor tiernecita y vamos a echarla en un vaso triturador vamos a ir con todo vamos a poner las uvas que previamente he sacado las pepitas y lógicamente las he lavado y también ponemos la crema de leche ahí está mi Laila ladrando como siempre a estas horas y también vamos a poner los 400 mililitros de leche más o menos dependiendo la cantidad que vayáis a hacer ponemos en el robot y le damos a su funcionamiento bueno y una vez que lo tengamos ya triturado todo lo ponemos para servir lo podéis colar pero a mí me gusta que se encuentre bueno no me gusta tan ligero me gusta así que se me encuentre lo que tenga que encontrar que todo lo que está aquí dentro es bueno y ahora lo que haremos es decorarlo con unas uvas y bueno aquí tenemos nuestra crema de coliflor con uvas está deliciosa de verdad que probarla porque es un placer para el paladar bueno amigos y que más que comentaros pues sí que os suscribáis a mi canal que es gratuito no vale nada le deis a un like y como no suscribíos a él chao chao buenas noches probadlo que está delicioso